Leí o me comentaron que este chico, este muchacho que trabaja con usted, Crespo, José Carlos Crespo, había sacado una estadística interesante y lo nombro porque a mí me cabrea cuando yo hago una estadística y la dan como que otro lo hubiera descubierto. Por eso lo nombro. Una estadística que realmente emociona. Ecuador en los últimos 20 años, en cuanto a eliminatorias del 2002, cuando fuimos ya a Corea, Japón, al 2022 que estamos yendo a Qatar, Ecuador es la única selección que ha ido a cuatro mundiales no campeón del mundo. Porque a seis en este periodo de 20 años fue Argentina y Brasil. A cinco Uruguay. Y esos son los grandes. Brasil cinco mundiales campeón, Argentina tres mundiales campeón, Uruguay dos mundiales campeón y dos Juegos Olímpicos que antes se consideraba como un mundial. Ecuador a cuatro mundiales. Y eso que nos quedamos fuera de Sudáfrica así, ¿no? Sí, nos metió la mano. Nos metieron la mano en ese partido. Higuera y dos. Ya. ¿Y qué ocurre? Que debajo de Ecuador está Chile. ¿Cómo se llama? El baboso ese que habla de estupideces de Ecuador que es como traumado, amargado. Hay un periodista que a ustedes les encanta oírlo. ¿Chileno? No, un colombiano que solo dice que Ecuador es antifútbol. ¿Cómo es? Es amigo de Guachito. No, no le tomen cuenta. Es idiota. No, yo solo tengo de amigo mi sombra. Samuel Vargas era el amigo de Guachito. Ecuador, arriba de Chile, de Colombia, de Paraguay, ¿ya? De selecciones respetadas en cuanto a mundiales clasificados del 2002 al 2022. ¿Qué más? ¿Cómo nos vamos a sentir orgullosos? Porque ha sido un trabajo extraordinario de la Federación Ecuatoriana, indistintamente al nombre del presidente de la Federación Ecuatoriana. Gracias por ver el video.